La fiesta de noche como que estuvo tremenda, porque ni siquiera vino a dormir. Ah, sí, 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 ¿no? Es tremenda, sí, es tremenda. Me haces un favor, me buscas un jugante de toronja bien concentrado. Sí, pero primero déjeme terminar de limpiarle aquí los trofeos. Ay, son tan lindos cuando se los gana, pero después se los sirven para guardar el polvo. No, ese no, ese no. ¿Pero qué es? Yo no se lo voy a romper. No, no, lo que pasa es que, Nedeira, ese es el último que me gané y todavía está limpio. Anda, anda, ve, sí, tráeme, tráeme el juguito, sí, déjate. Bueno, está bien, no se lo limpio. ¿Por qué olvides el jugo? Ajá. Qué misterio se caerá el señor Orestes con esa copa del cipote. Pero, muchachis, ¿qué haces tú con esa bandeja? Si aquí hay tanta gente de servicio que puede hacer ese trabajo. Además, Benigno siempre me trae la comida. Bueno, pero esta vez quise hacerlo yo. Además, mira qué rico, ojalá que le guste. No, debiste haberte molestado, hija. Ay, pero ¿quién le dijo usted que para mí es una molestia? A mí me encantaría poder cuidarlo. Lo que pasa es que yo no soy ningún muchacho, hija. Yo no soy ningún muchacho para que vengan a hacerme mimos, salamerías y carantoñas. Ay, tío, tío Segundo, mire, yo sé que a usted no le gusta salir de este cuarto, pero al menos deje que lo cuide. ¿Cuidarme? ¿Qué? ¿Cuidarme tú a mí? ¿Por qué? ¿Será por lástima o qué? No. Es que tú crees que yo soy un viejo enclenque, ¿eh? Un alfeñique. No, 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 no. Eso. Yo no quise decir eso, claro, claro. Escúchame bien, escúchame bien, muchachita. Yo soy general de la república, ¿eh? Óigase bien. Soy un general de la república. He sobrevivido a dos guerras. Y he participado en siete batallas. ¿Siete o fueron ocho? No recuerdo bien. Bueno, es lo mismo. Me da igual. El asunto es que a mí no me gusta que me atiendan. Bueno, no se ponga bravo tampoco. Mire que le dan una cosa y... Escúchame bien, muchachita. Escúchame bien. Yo soy el general segundo Villanueva Arismendi. Siempre tendré mi escopeta en el hombro y los pantalones bien puestos hasta el último de mis días. Es que me la va a pagar Ariadna. Orestes me va a tener que rendir cuentas del por qué me dejó plantada anoche en el club. Cálmate, chiqui. Acuérdate que el estrés es enemigo de la belleza. Va a tener que empezar por explicarme por qué me dejó plantada como una palmera africana allá en el club. Mientras él vino a traer al tonel de la prima. Vas a tener que esperar a que se despierte. Hazme caso, Chama. Estás exagerando la nota. ¡Exagerando nada, Ariadna! ¡Exagerando nada! Yo no quiero que se repita la historia de mi mamá y entonces termine tomando unas pastillas para matar la soledad. ¿Y la muñeca hizo eso? Sí. Lo supe esta mañana. Claro, afortunadamente no pasó de eso, de un susto. Pero es que ha podido matarse, Ariadna. Y todo porque mi papá no la quiere. Es que mi mamá es como un adorno para él. Y yo no quiero que se repita esa historia con Orestes y conmigo, Ariadna. ¿Tú me entiendes? Ay, lo que pasa, chiqui, es que tu mamá no es ni la mitad de pilas que eres tú. Fíjate lo de anoche. No me vas a negar que fue genial. Nada más cuando la gorda vestida de carrusel se montó en la tarima cantando ¡Cú, Cú, Rú, Cú, Cú! Nunca, nunca me había reído tanto. Ay, chica, tú quieras que te sea sincera. A mí todavía no me cabe en la cabeza cómo es eso que la gordita es familia de ustedes. Ay, bueno. Ah, sí, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué crees tú que yo no soy una villanueva? Pobre gorda. La verdad es que se la vacilaron bien feo. Ojalá y no se acuerde de todo. Si no va a querer irse. Y tiene toda la razón. Ya, yo no sé qué hacer para consolarla. Ya sé. Te voy a devolver el prendedor de su madre. Seguramente con eso se va a alegrar. Te digo que lo encontré en el jardín, cualquier cosa. Orestes. ¿No has visto la sonóbula de tu hermana? Pandora, ¿se despertó allá? Sí, se despertó, por fin. Pero así tendrá en la cabeza que no aparece en toda la casa. Mamá, si se siente mejor, tiene que haber ido, no sé, a la universidad. Dejala tranquila. A la universidad, Orestes, por Dios. Si esa niña no sabe dónde está parada con todos los remedios que le dieron. Bueno, voy a seguir buscándole. Mamá. Quiero, quiero, quiero preguntarte algo. Sí, mi amor. Pregúntate. Bueno, es acerca de una historia que Roque me contaba cuando yo era niña. Es acerca de un barco. ¿De un barco? Sí, un barco. Un barco que se llama, o se llamaba, El Lirio de Plata. El Lirio de Plata. Dime una cosa, tú me vas a meter en el dibujo. ¿Qué te pasa, Valentina? No le hablas así a Chiqui. No, 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 pero es que es verdad. Yo, o sea, yo puedo reconocer que yo estaré desinformada. Pero de boba nada. Te estás pasando, primita. No, las pasadas son ustedes dos. ¿O qué creen? Que yo no me acuerdo que ustedes anoche me emborracearon a propósito para que yo terminara haciendo el ridículo. Ay, primita, ¿y tú de verdad pensaste que nosotras queríamos hacerte eso? Sí que produciera una broma. Era solo una prueba. ¿Una prueba? Una especie de bautizo. Es que cuando nosotras vamos a integrar a alguien nuevo en el grupo. Lo bautizamos así, ¿qué tal? O sea que lo de anoche fue... Fue exitoso. Todo un éxito. Un éxito total. Y para muestra de eso quiero decirte que a partir de hoy seremos amigas inseparables. Claro que sí. Es más, ahora mismo nos vamos a ir de shopping las tres. Vi una ropa por ahí que te debe quedar fabulosa. No, no, no. Perdón, yo lo siento mucho, pero es que yo no tengo dinero. Pero a tus amigas les sobra. Vámonos. Vamos. Ninfa, por favor dile a Orestes cuando se levante que estamos en la boutique de Coco. Que nos busque para ir a almorzar. Vamos. No, es que... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tú me quieres explicar de dónde sacaste eso? Ya te lo dije, mamá. De las historias que Roque me contaba cuando era niño. Lo que pasa es que quiero que tú me aclares algo. No, no. No tengo tiempo para cuenticos ahora. Y mucho menos juntaras a yo como tú. Bueno, no son cuenticos. Y además no sé por qué te tienes que molestar así. Eran fantasías para entretenerte, Orestes. No eran fantasías. Lo que Roque me contaba tenía nombre y apellido. José Manuel Sevilla. Así se llamaba el capitán del barco, ¿verdad? Exacto. Te digo que sí, mamá. El lirio de plata no es una leyenda. Te digo que no, Orestes. Que eran inventos de ese negro que tiene la cabeza llena de cuentos de marinero. José Manuel Sevilla no es una leyenda. Ese hombre existió, mamá. Ese hombre, su barco y lo que hacía. Eso no es verdad. José Manuel Sevilla es nadie. ¿Me estás entendiendo, Orestes Villanueva? Orestes Villanueva es nadie. Nadie, mamá. ¿Tú te pones así por nadie? José Manuel Sevilla existió. Y el lirio de plata también. Y yo voy a averiguar qué hay detrás de este cuento que te pone tan mal. Ay, no, chiqui. No soporto a la vieja cacatúa de Clotilde. Mirá, la ridícula de sus hijas. Es que se creen lo máximo. Ay, es que esa gente no tiene ni dónde caerse muerta, mi amor. Además, si no hubiese sido por el crédito, no sé ni dónde estaría. No. Va. Guau, esto sí está bonito. Ay, no, chiqui. Mírala nada más. Además de gorda, parece la propia campurusa. Ay, mi niña, es que con todo este tiempo en esa lejanía... ¿Valentina? ¡Valentina! Es aquí. Va. ¡Qué lindo! Bueno, pero aquí no debe haber nada que me sirva a mí. Ay, no seas boba. Perdón. Desinformada. Esta es la boutique de mi estilista Coco. Él tiene de todo. Venga, a ver. Si yo pudiera ponerme ese vestido. No. No, ni lo sueñes, Valentina. Ese nunca te va a servir. Ah, te dejó dicho tu novio a que te espere en la buchita Coco y que le invites a almorzar. Salió con tu hermana y con tu prima. Ya, ya. ¿Con Valentina? Sí. Ay, Dios. Eh, tú eres... Tú eres Sasa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Yo soy Sasa Alans. ¿Y tú quién eres? Yo soy Oreste. ¿No me recuerdas? Muchacho. Pero es que has cambiado al guito. Estás así todo grandotote, buen mozo. Tan flacuchento y... y pálido que quieras. En cambio, tú sigues igual de bella que siempre. Y espero que nos veamos más ahora que Valentina está en la casa. Sí, claro, claro. Por supuesto que sí. Y tú también puedes ir para mi casa cuando quieras visitarme. Digo, con Valentina, por supuesto. Nos estamos viendo. De seguro. Me encanta verte. Guau, pero qué guapo es ese muchacho. No parece hijo de la cual, maestra.